¡Hander vs Sergi! ¡Uh! Cuidado con Sergi Me ha gustado bastante Sergi Al principio, eh Creo que le puede ganar a Hander medianamente bien Pero como Hander empiece a hilar Se empieza a subir arriba Hander explicándole el formato a los participantes ¿Qué coño está pasando, chavales? Hay que estar atentos de lo que explica Marina, eh Hay que estar atentos Que lo explica bien, coño No es tan complicado Muy bien Hander ahí, eh Compañerismo ante todo ¡Uno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lipoya! 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 ¡Lipoya J. Corco, vete cuando llevas gafas! No sé quién es ¡Me corte tu jeta, payaso! La gota colma el vaso ¡Idiota! A ti no te hago ni caso Hago caso miso cuando mi sonido no es escaso ¡Última! ¿Quieres más contra mí? Está bien Hander, eh Yo lo siento, pero yo soy el king Y no hablo de la Kings League Aunque me follo a este porcino cobrando un caimil Hablas de la Kings League, vaya parida Hablas de lo que cobras y de esas movidas Tú eres la Kings League de esta puta disciplina Te harían descender hasta de una liga de mentira ¡Oh! ¡Tómeme la polla, no lo entiende este chaval! Soy de Mallorca ¿Qué pasa? ¿Eso está mal? El Isi Palazón de Valencia Capital Con los años de Johan Cruyff y el pelo como Zidane ¡Última! ¡Me vas a comer la polla, tú no lo entiendes! ¡Fútbol Bars! Porque sé que a este le voy a ganar Empiezas a... Rapeando putos, un normal El Kiddete nos ama contra el de Mr. Satan ¡Tiempo! Buenas respuestas, eh ¡Tiempo! 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 Creo que Handel un poco por encima, eh Aunque no ha tenido tanto pick Handel Creo que está un poquito... Se le nota más suelto Sergi está como un poquito coelvido No sé si son los nervios ¿Qué le pasa? Quizás está ahí un poquillo malo Constipado por los moquillos, la alergia Le cuesta, ¿no? No eres omnipotente De la escena quieres sacarme y moverme Ya lleva 10 años, deja el paso a los siguientes ¡Vale! Que no dejas el paso a Nadia Chapal Y es por eso que te parto Porque tú eres un paquete Te van a denunciar, pero no por decir tete Porque te da el sol y ciegas a un Boeing 747 ¡Ay! ¿Lo entiendes? Retrasado de mierda Handel, te cuento un secreto Me parece que estás obsoleto Tienes la edad de mi abuelo Y haces lo que es un nieto Deberías cambiar, creo que ya es hora Porque este pavo tan solo es un deficiente Antes que ser Handel, orgullosamente Me hago un yunque en el tobillo Y hago un mortal de tu puente Yo creo que la gente lo entiende Tú vas a perder, pues no eres omnipotente Eres de Barcelona, demente El foco más grande que tuvo el Wincy Center ¡Última! Madre mía, tú estás en la parra Y estás más calvo que una cigarra A mí me la agarra el Handel Porque es fan de Carmen Parra Prepara una jarra grande Para este plan de Carmen Barra Vale La de que soy calvo y que soy Zidane Pero a los calvos en Red Bull No les ha ido tan mal Noel es campeón del mundo Y piensas campeón nacional Que te sube Que me vas a contar Si hoy vengo a ganar La dejó bandeja Que yo estoy viejo Pues que sepáis Mutenroshi le gana Solo pa' que aprendáis Última Que me vas tú a contar Si yo me voy a meterte en el rango Llevo muchos años rapeando Pero los mismos cotizados Que tú batallando Se lo lleva Handel No está bien Al nivel de antes El Sergi Creo que ha estado Un poco más nervioso No sé qué le ha pasado Pero no se le ha visto Nada cómodo La verdad O sea solo me hace caso Esta grada ¿Qué os pasa? ¿Dónde está este ruido Barcelona? Ok Ahora sí ¿Qué hace el de blanco? Sergi versus Handel Jurado En tres Dos Uno Handel fácil Muy bien chavales Esto avanza Creo que queda una batalla más Del lado izquierdo Pero muy bien Sergi Lástima no haber conectado Esta segunda batalla Pero son cosas que pasan Yo voy a poner Hashtag Rebulbatalla Sergi Me ha encantado